Ay, ay, ya intenté De mil maneras de recé a todos los santos No he logrado ni con llantos arrancarte de mi alma La esperanza que me quieras te prolonga más la vida Me da suficiente fuerza para amarte sin medida Ay, ay, he venido especialmente a pedirte un favor grande Que me mientas y me digas que me quieres sin amarme Hazme feliz un ratito con puras mentiras de amor que me gustan Hazme soñar que te tengo que al fin si despierto ya nada me asusta Con un beso tuyo no te hago ni un daño Porque yo me siento feliz con tu desengaño Aunque sea mentira lo que tú me has dado Se cumple mi sueño de amor de haberte besado Ay, 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 he venido especialmente a pedirte un favor grande Que me mientas y me digas que me quieres sin amarme Hazme feliz un ratito con puras mentiras de amor que me gustan Hazme soñar que te tengo que al fin si despierto ya nada me asusta Con un beso tuyo no te hago ni un daño Porque yo me siento feliz con tu desengaño Aunque sea mentira lo que tú me has dado Se cumple mi sueño de amor de haberte besado Se cumple mi sueño de amor de haberte besado Se cumple mi sueño de amor de haberte besado